¡A la vuelta y vuelta! ¡A la vuelta y vuelta! ¡El diablillo sufre! ¡El diablillo sufre! ¡El diablillo aguanta! ¡El diablillo aguantando el retomado! ¡Tiene el retomado! ¡Tiene el retomado! ¡Aprietan al diablillo! ¡Aprietan al que no está bajando! ¡Ahí está el retomado del segundo aire! ¡El segundo jugo! ¡No lo nace, no lo nace! ¡Desde lo que juegue! ¡Desde lo que juegue! ¡Ahí está! ¡Póngale otra cabeza! ¡Póngale otra cabeza! ¡Está en el centro del ruedo! ¡Vaya que muera!